Me atropella Me atropella Me atropella Vamos, vamos Chivas 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 ¡Chiván! ¡Chiván! ¡Dale! ¡Rebaño! ¡Venga, Tala! ¡Venga, Tala! ¡Tala, Tala! ¡Tala, Tala! ¡Tala, Tala! ¡Tala! ¡ArmigA! ¡A movie! ¡A movie! ¡Ah! ¡A de la noche! ¡Gael, Gael! ¡Otro! ¡Pabel, Pabel! ¡Pabel, Pabel! ¡Pabel, Pabel! ¡Pabel! ¡Una firma rápida, Pabel! ¡Una firma, una firma! ¡Pabel! ¡Pabel, Pabel! ¡Algo rápido! ¡Gracias, Marín! ¡Marín! ¡Gracias! ¡Nene, nene! ¡Dentral! ¡Nene! ¡Nene, nene! ¡Nene! ¡Nene, acá, acá! ¡Nene! ¡Una firma rápida, nene! ¡Una firma rápida! ¡Piejo, piejo! ¡Piejo! ¡Hermano, estirale, hermano! ¡Nene, nene! ¡Pabel! ¡Una firma, una firma, una firma, una firma, una firma! ¡Pabel! ¡Pabel! ¡Pabel, una firma, porfa! ¡Gracias, Roo! ¡Gracias! ¡Gracias, Roo! ¡Gracias! Pío 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 ¡Gracias!